Hola chicos, como les había prometido en el vídeo anterior, les dije anteriormente que os iba a enseñar otros hats, pero que no estaban en el vídeo, así que ahora se los enseño ahora, así que vamos a empezar. Y esto todavía sigue siendo mi opinión, así que vamos ahora sí. Sonic 2.exe, este hack es lo mismo que Sonic 2, pero con Sonic.exe, acompañado de Tape.exe, Heal, más bien lo voy a llamar Death Heal, sí, sería un buen nombre, pero bueno. Eh, vamos a ver, a ver, los spares de Sonic.exe están muy buenos, los de Tape.exe también, lo que pasa es que por qué no pongo en este puesto, en el puesto número 6 creo, es porque, es porque, es porque es lo mismo que el Sonic 2, ya se los dije en el top, ¿entendió? Que, que como en Shadow, te he hecho, digo como en Shadow, digo en Pre-Shadow, pasa lo mismo, por eso lo pongo en este puesto. Pero bueno, yo creo que puse en la música, porque otros hacks le cambian la música, ¿no? Bueno, vamos a terminar este acto y vamos con el siguiente hack. Bueno, chicos, vamos con el siguiente hack. Sonic the Hedgehog 2 de Lost Worlds. Este hack me gusta. Vamos, porque tiene los niveles eliminados de Sonic 2. En serio, o sea, como estáis viendo en pantalla. Así que bueno. Eh... Tiene los enemigos eliminados de Sonic 2. Bueno, tiene el cocodrilo, más cosas. Así que... Eh... Es un buen detalle, porque... Me encanta. Debido de que... De que ponen niveles eliminados de Sonic 2. Igualmente, hay otro hack de Sonic 2, de este. Pero con todos los niveles. Y también con los eliminados. Pero bueno. Vamos allá. Vamos. A ver... Lo malo es que pone la música... Niveles. De niveles... Que ya estaban en el juego. Como esta de Oilation. Pero bueno. Suena un poco bien. Pero... En mi opinión no me gusta. Así que... Pasemos con el siguiente hack. Yeah. Una cosa. A los que les gusta esta saga. Pues... Vean el vídeo. Bueno, descarguense este hack. Pero... A mi me encanta. A mi no me gusta mucho esta saga. Ahora digo. Pero bueno. Ahora sí juego este hack. El título de este hack se llama... Sonic 3 Knuckles and Rainbow Dash. Así que bueno. Vamos allá. Jugamos con... La Pony. Ya que... Guau. Se supone que tenemos que jugar con el personaje. Eh... Tiene... Sus sprites son buenos. Hicieron otro. De Sonic 2. Pero... Eh... No lo pongo en el top porque... Por cosas que... Por cosas. Así que bueno. Chicos. Vamos allá. Vamos a volar. Guau. Así que... Rainbow guau. Ok. A ver. Aún así me acuerdo los nombres de estos personajes. De esta saga. Pero bueno. La le quede ver. A ver. Vamos. Y acabemos con esto. Mucha gente ha subido este hack. En YouTube. Vamos allá. Ahora sí. Vale. Sonic 3 and Knuckles. Digo. Sonic 3 y Amy. Bueno. Tenemos a Amy como personaje. ¿Por qué te dices naranja? Digo. ¿Por qué te dices? Es como rosa. Bueno. Eh... Vamos a jugar con Amy. Que raro que Amy no tiene historia. Pero bueno. Sus habilidades son simples. ¿Qué digo? ¿Qué digo? Así que bueno. Vamos a jugar. Con el personaje. Guau. ¿Por qué no tiene la vida? De pegar. Ahí con el martillo. Ah. A ver. Ya entendí. Ah. Bueno. También te he escuchado. Es muy... Es bueno que pongan el spray de Amy clásica. Porque... Bueno. También es bueno que jugar con la moneda. Pero... Ya no es jugable. Con esta tampoco. Pero... Al menos. Voy a coger la estrella. Sería guay que Amy también estaría... En esta historia. De Sony Crescent Knuckles. Viendo a su amado. Pero bueno. Vamos allá. A ver. Este Amy salta muy poco. Salta... No salta tan alto. Como... Como el de Sony Cresc Z. Que ya lo visteis. Seguro que en el todo anterior. Así que... Vamos allá. Así. Ah no. Ahora se ve bien. Ah. Este video... De... Yo lo dije anteriormente. En el top anterior. Que no se... Ha incluido. En Sony Cresc Z. Pero aquí sí. Eso es bueno. No se vea con estabilidad. A ver. Sonic Crescent Knuckles. Sonic Crescent Knuckles. Sonic Crescent Knuckles Edition. ¿Se acuerdan de ese video anterior? De ese juego. Bueno. De... No del video anterior. ¿Se acuerdan del video que se llamaba... Eh... Que era... Uno de Super Sonic Crescent Knuckles Edition? Pues chicos. Aquí tenemos a Sonic... A Tails. A Tails. Digo. A Knuckles. Y a Amy. Que bueno. Todos tienen Super. Vamos con solo. Eh... Yo quiero Super Sonic. Así que chicos. Ya se enseño. Vamos a la primera film. Y ya se enseño el gameplay. El gameplay es simple. Es muy guay que Super Sonic pueda volar. Lo malo es que yo quería que este día... Eh... Dark Spin. Porque... Porque si se llama antes Sacred Rings... Dark Spin... Está en el juego, ¿no? Lo malo es que tiene muy pocos range. Ahora es más rápido. Ya me estoy liando. Super Sonic, ¿qué te pasa? Ya he perdido. Bueno, chicos. Eh... Ahora falta el primer... Puesto. Ahora falta el primer puesto. Que tiene dos juegos. Así que... Vamos allá. Bueno, chicos. En este puesto... Tiene... Tres... Tres... Juegos. Así que... Vamos a enseñarlos. Está... Sonic Classic Heroes. Que fue el mejor hack... Que he jugado en toda mi vida. Motobag en Sonic 1. Y... Somari en Sonic 1. A ver... Este no es un Somari de verdad. Pero bueno. Empezamos... Con Somari. Bueno, chicos. Hablemos... A ver... Este es el tipo que hizo... Todos los hacks... Algunos... De... Parasonic... Parasonic 1. O algunos... De otra. Eh... Este tipo se llama Darkon. Darkon... Pues hizo... Metal Sonic. Hyperdrive. Y más. Y más. Porque... El de verdad... Se llama Somari de Adventure. Pero bueno. Así que bueno. Vamos con el... Y ahora... Y ahora vamos con Sonic Classic... Heroes. Sonic Classic Heroes. Yey. Ok. Este... Este juego tiene muchos trucos. Tiene el de Super Sonic... Y más. Vamos... Vamos con el de Super Sonic... Y tiene la sonida de Hyper Sonic. Así que bueno. Vamos con el gameplay. Este hack está basado... En el juego Sonic Heroes. Yey. Vale. No tiene todos los equipos. Pero al menos tiene... El Team Sonic... Y el Team Chaotix. Que no tiene el Team Rose. Ni el Team... Ni el... Ni el Team... Ni el Team... Talc. Jo, yo quería Pero bueno Porque yo quería ver A todos los equipos Porque yo quería Pero bueno El hack me encanta Y uno de los mejores que he jugado Aquí el super pilao de esta Mal explotado Y también No quiero conseguir Super Sonic porque No es necesario Así que chicos Vamos con el último Con el último hack Del primer puesto O sea, en este puesto Y ahora vamos con Motabug en Sonic 1 Vamos allá Así que vamos allá Estamos jugando con el malo de Eggman Digo, con el bandit de Eggman Que guay Ahora soy el bandit de Eggman Que guay Lo malo es que es muy lento Chicos, ustedes reconocen esta historia Que no sé cómo se llama Que murió Que murió Creo yo Y los de SEGA En Sonic Mania Eh... Un homenaje A este tipo Al que hizo el hack Ay, qué bueno Ay, qué bueno Guau Ahora sí que es rapidísimo Se nota que me transforman en estrellas Ay, por fin Poné el cartel de Sonic Así que bueno Pi, 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 pi Nos despedimos Bueno, chicos Espero que les haya gustado Este vídeo Oh, oh, oh Dale like Y suscríbete Para este canal Y así no te Perderás más vídeos Para este canal Así que dale like Así que Cristiana Val Se despide Chao Chau 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 Chau